Hola, soy Ana Lucía, vengo de Colombia. Es la primera vez que estoy participando en una Campus Party. Vine como invitada también para conocer cómo funcionamiento a la Campus Party. En junio vamos a tener Campus Party en Colombia. Entonces, estos son abrebocas para nuestro país. Estamos muy contentos, son más o menos 40 colombianos. Vinimos varios representantes de comunidades importantes en nuestro país. Hemos visto muchísimos temas, las conferencias, el idioma no ha sido una complicación. Vemos que Internet y todos los beneficios que nos dan YouTube, Clicker, todos los patrocinadores que están acá y todos los están, nos permite tener una mejor comunicación y aprender unos de otros. Realmente es un evento en una semana muy importante que todas las personas en el mundo la haríamos disfrutar.